El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Hola a todos y bienvenidos una vez más a tu programa de especiales talentos musicales donde estaremos recargados de música, artistas, entrevistas. Les saluda Karen Rojas y mi compañero JJ Villarreal. Así es, Karen, hoy en una nueva emisión de nuestro programa queremos que no se desconecten, que se mantengan allí con el control de su televisor conectados a la programación de Telecosta y hoy seguramente van a pasarla muy bien desde sus casas porque tendremos unos artistas, Karen, que están de lujo que van a contarnos acerca de su vida, su vida musical, su vida personal, familiar, de todo. Entonces no se desconecten, este es su programa los vamos a dejar con un video musical y ya regresamos. Chagua, 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 Twitter Ahora el mundo con la mano su arriba Ahora el mundo con la mano su arriba Ahora el mundo con la mano su arriba Are you ready? Ay, ay, mama Ay, ay, mama Estas pelucas Estas pelucas Estas pelucas Estas pelucas Vela B, vela B Ella es, ella es Quien la ve, quien la ve Bailando así Bailando champeta De pelucana Ay, vela B, vela B Ella es, ella es Quien la ve, quien la ve Bailando así Bailando champeta Caldareteada Quien la viera a la compra y quien no la conoce se la quiere llevar Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Si la viera por un juego no me como este cuento, yo la vi al garetear Ay, ay, mamá, 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 ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Está en peluca! ¡Está en peluca! Gracias a todos por continuar con nosotros y para los que acaban de sintonizar les contamos que estamos con unos artistas muy especiales. Un dúo cartagenero que viene recargado de toda la energía de un género muy representativo de nuestra ciudad, la champeta urbana. También les contamos que uno de los integrantes de este dueto viene de una generación de artistas, así que traen su sangre y corriendo por sus venas la champeta urbana. Cuéntanos más, John. Así es, Karen. Vamos entonces con estos dos invitados que nos acompañan. Ellos son P2Flo y Anton, así que les damos la bienvenida a nuestro programa y esperamos que todos los televidentes se queden ahí pegaditos a la televisora para seguir con esta entrevista que hoy tenemos con estos dos jóvenes artistas de Cartagena. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Aquí presentándonos tu nuevo proyecto, lo nuevo de Anton P2Flo. Así es, bienvenidos entonces a ustedes y vamos a empezar con preguntas, que es lo que quiere la gente. Y la primera es, ustedes, ¿dónde nacen? ¿Cómo nacen? Y el proyecto de ustedes, ¿cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, este proyecto nace aproximadamente 10 años. Nosotros teníamos una sede que se llama El Palito de la Soledad. Ahí el integrante, el que no siempre nos dirigía, era el poeta Abelito. Y junto a hermano y yo, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos y comenzamos a grabar los primeros éxitos que vieron. Primo, La Mosca, El Terno. Comenzamos a grabar, a grabar y la gente lo dudo nuestro ritmo, que siempre es un poquito más del peluque. Y la gente lo dudo todo. Sí, más, más, como decir, más jocoso, diferente a las otras. A las otras. Así es, así como nos contaba nuestro compañero, se acaban de dar cuenta los televidentes que él era hermano del difunto Yonki, quien dejó un legado musical, dejó un legado de este género tan pegado en la ciudad de Cartagena como La Champeta. Karen, queremos saber más de estos artistas y sabemos que tú tienes preguntas, yo tengo preguntas. Así que la idea es empezar a responderlas y pasar un rato a menos en este momento. Así es, JJ. Y bueno, a mí me tiene muy intrigada saber de él por qué, sus nombres artísticos, de dónde provienen estos nombres, hay algo en especial. Empecemos con el tuyo, Pituflow. Bueno, mi nombre, aparte, o sea, mi nombre artístico, aparte de ese nombre artístico, es un apodo. Yo desde que tengo uso de razón me dicen Pituflow, desde pequeñito. O sea, no sé de dónde vino, pero desde ahí, desde nacimiento me dicen Pituflow. Pituflow se lo agregué a raíz de mi versión del canto y la cosa de Pituflow. Ya a raíz del flow, que ya viste que se accionan aquí, bueno, esto lo acompaña. ¿Y tu nombre, Anton? Porque es Luis Antonio y como decían, cántale, Anton, los muchachos me vacilaban, cántale, Anton, y ahí quedó el nombrecito, Anton. Ah, vale. Miren, ¿y cómo ha sido el apoyo de su barrio? Del barrio, ambos vienen del mismo lugar, cierto, de Olaya, Rera. Entonces queremos saber de pronto cómo la gente recibió, de pronto, el primer impulso que ustedes tuvieron, ¿quiénes fueron los que lo apoyaron realmente? La gente del barrio. El barrio. La gente, y saben que siempre las canciones tienen que, cuando es cuestión de la champeta, las canciones primero tienen que pasar por el picó. El picó, el picó del barrio, el pasqui, le hicimos la primera canción y eso desde el primer día que terminaron la canción, nos da respuesta y desde ahí la gente, ustedes son buenos, hacen un buen complemento y seguimos desde ese momento. Digamos que ese era como el filtro, el picó, tenía que pasar por ahí la canción y si reaccionaba bien el público, de ahí dependía entonces su género, su música al aire con la gente. Bueno, ¿y sus padres y familiares qué opinan acerca de que ustedes se desenvuelvan en este medio de la música y eso? No, siempre, los padres y hijos siempre les gustaron que yo cantara, como me dieron antes, el muchacho siempre echa pa'lante y me dieron antes, si vas por ahí, vete por ahí, siempre voy directo cantando, desde yo nunca empecé a cantar de los 14 años, yo tengo ahora en estos momentos 33 años, o sea, tengo 18 años cantando champeta. Bueno, de lo contrario mío, mi papá es cantante y también pertenece a los medios, al periodismo y a la cuestión de las cámaras. Yo primero quería que fuera periodista, después quería que cantara vallenato, nada de eso me gustaba a mí, siempre fue, así como con la cuestión con mi hermano, siempre fue, pero canta, tiene que ser periodista, tiene que ser cantante vallenato, pero lo que me gustaba era la champeta de mi mamá, un poquito, o sea, no es que se, era contraria, pero era un poquito así retallera con la cuestión de la música. O sea, por lo general los papás quieren que sus hijos sigan ahí como que lo que ellos hacen y de igual el periodismo tú sentías que no era como lo tuyo. Yo intenté estudiarlo, lo estudié, hice como cuatro semestres, pero sinceramente sentí que no... No ibas ahí, no encajaba. No era lo mismo. Perdimos un colega, Karen. Karen, ellos traen una promoción, una promoción, cuéntale a la gente de qué se trae. Bueno, ahora venimos con una nueva propuesta, porque nosotros anteriormente creamos un ritmo de champeta que quedó grabado como el ranchanchan, entonces nosotros ahora venimos con ese mismo ritmo, pero mezclado con melodías, letras y con más instrumentos, más instrumentos en las canciones. Ahora venimos con una nueva canción, como... Sí, puede cantársela. Tú eres la dueña de mi sueño, una nueva nueva de... La canción se llama cómo? La galleta y la mariposa. La galleta y la mariposa. Bueno, vamos a irnos entonces a un pequeño corte, pero con un video de estos dos artistas que nos están acompañando en este día tan especial para ustedes. ¡Venga! Carlos Dígué, puya. Dígué, película, eh. Aquí está el antopiduflo. Te batiste como la galleta. Ahora dime que no te interesa, que no te gusta la champeta. Verla, ve. Verla, ve. Gómela, gómela Cuando pasas por mi lado me miras como cosa rara Se te quiere guardar la cara, me miras como cosa rara Gómela, gómela Dice que los champetúos, somos coletón Dice que los champetúos, somos coletón Dice que te devoran, te parten pedacitos, como la galleta Dice que te devoran, te parten pedacitos, como la galleta Gracias a todos por seguir conectados con nuestra programación de Canal Telecosta Seguimos con nuestros artistas Y Anthony queremos preguntarte a ti, esta canción que acabamos de ver ahora Donde fue grabada, como fue el proceso con ella y porque la galleta La galleta fue porque yo estaba sentado un día en la casa Y puse una muchacha caminando bien sexy Y se partió, se partió y la muchacha se echó a reír Y de ahí pues vamos a inventarle Se partió la galleta por el mismo como ella caminaba Lo que pasa es que eso es un, como decir, un dicho en el barrio Pártete como la galleta Entonces nosotros cargamos y nos escuchamos, pártete como la galleta Y nosotros nos acompañamos a poner una canción que le diga esa palabra Y le demos alguna historia Y decidimos hacer partes de galleta Con una muchacha que con la hijita y cosas Le daba los champetúos como por encima del hombro Que así hay muchas Entonces decidimos hacerla haciendo eso Y a lo final del cuento cuando fue una champetuta que puede ser lo que sea Pero se mueve con la champeta y se partió con la galleta Así que sí La modelo que utilizaron es de esta muchacha que me estás hablando, ¿cierto? Sí, sí, esa es una amiga del barrio Una amiga del barrio que también está en el proyecto con nosotros Ella le hicimos la propuesta Dijo que sí, le mostramos la canción Le dijimos cómo iba a ser Y aceptó Y gracias a Dios todo va muy bien, va saliendo bien Bueno, y cuéntenos un poquito más de, aparte de esto, de la música Qué otros proyectos tienen A qué otras cosas se dedican cuando no están en una tarima Cuando no están grabando Bueno, nosotros somos mecánicos de moto O sea, arreglamos moto Y ahí en Promo Valle arreglamos los moticos del barrio La gente siempre nos apoya La gente del barrio, todos los que tienen moticos Nos apoyan en todo lo que nos haga Y más que todo me imagino que por ser artista Siempre como que recurren a Son los mecánicos preferidos Bueno, el público En sus conciertos, en sus eventos Cómo la gente reacciona y con qué canción Bueno, la canción O sea, para mi concepto la canción Que más ya se mueve la gente en la tarima Es el primo Por la historia que tiene Y por el peruque que le pone el lán Tanto, que le pongo yo Y cuando salimos en el tarima Eso es maldito Procura dorada Porque la canción de nosotros Desde que salen es Movimiento y movimiento y movimiento Por eso le dicen ¿Qué los ha apoyado a ustedes dos? Hablando ya de pronto de producción De algún artista Bueno, así especialmente Nadie nos ha apoyado O sea, directamente Nadie Pero la respuesta del público Como les digo Nosotros Nos auto-representamos Como decimos Nosotros hacemos las canciones Las mostramos Nosotros mismos las producimos Como estamos haciendo ahora Las producimos Nos mostramos al público Después que nos muestran Ya vienen las propuestas Como nos están llegando ahora De varios pico Porque están viendo Que salimos con mando nuevo Y está dando Y con qué artistas De su género De la champeta Lo miran como un modelo A seguir como un ídolo Para ustedes Seguirse con él Bueno, si me preguntas eso Esa es la respuesta Mi ídolo siempre va a ser Mi hermano No sé, el Anto No, el Gale, el Gale Es uno que los profesores El Gale El Gale El maestro es maestro No, el Gale El Gale Que siempre nos ha apoyado Y dice Esto es así Esto es asado Bueno, ahora que el Anto Dice Gale Nosotros cuando tenemos la canción Después que la grabamos Vamos a ver El Gale, Gale Mira Ya nos dicen Está bien Nos dicen Ya tienes que meterle esto Vamos al estudio Otra vez Y le cambiamos El pedazo Nos dice El Gale Porque siempre Le da el visto Bueno a la canción Ustedes sienten Que en el Gale Ven un tutor De pronto Un maestro Ahí para pedir consejos Muy bien Entonces vamos A irnos A un nuevo video Doña Clara Y la mosca Y la mosca Saltada Saltada Y la mosca Brincada Y la mosca Saltada Y la mosca Brincada Una mosca Comparo en mi sopa Una mosca Una mosca Y la mosca Comparo en mi sopa Una mosca Dime Dime qué es lo que pasa Una mosca Una mosca En mi sopa Comparo en mi sopa Dime qué es lo que pasa Una mosca Una mosca Bueno y después de esta buena canción Super contagiosa Que nos traen nuestros artistas Queremos saber un poquito De qué se viene ahora Para ustedes Qué trae diciembre Qué otros proyectos Se vienen para ustedes Como dúo Bueno Nosotros Aparte de ser dúos Tenemos un grupo Un proyecto en grupo Está la esposa De Anton Carmen y Elena Que ya es una artista reconocida Y un nuevo integrante Que es Edio Valencia Que es el cantador Vallenato Y también se quiere meter En el monero La champeta Lo hace bien Y vamos con él Estamos ahí Metiéndolo en la película Así es Ese proyecto viene cargado De qué Exactamente Es champeta también Champeta Con otro ritmito Pero el estilo de uno Siempre va a ser Con el estilo de uno Siempre va a sonar Con el ritmo de uno O sea siempre El estilo Rangan Jan No va a dejar De seguir En nuestro ritmo Pero le vamos a meter Ahora sonidos humanos Le vamos a meter Más percusiones Más melodías Pero siempre va a estar Rangan Jan Ahí presente Este mes Que es un mes Movido En esto de la música Y en muchos otros negocios Queremos saber Si ustedes Este mes Lo tienen ya agendado Si de pronto Quieren dejar algún número Para contactarlos Para algún evento No sé Que tienen Y si pueden dejar Los números Adelante Bueno Por el momento Son puras propuestas No hay nada Nada Concreto La cuestión del número Me pueden Me pueden Contactar En el 313 6931 933 613 6931 933 Y el mío es 310 6566 383 Ahí me pueden Llamar En cualquier hora Que estoy presente En las redes sociales Me pueden encontrar Como Pituflow En el Facebook Me pueden encontrar Como Pituflow En Instagram Facilito Pituflow Con Ingría Y en Twitter Pituflow 1 Pituflow 1 Y Antoflow Antoflow Favourite Solo Facebook Antoflow Ya saben Todos los que quieran Amenizar una fiesta Llena de energía Y champeta urbana Ya saben Donde contactar A nuestros artistas Y apoyar El talento local Ellos son Antoflow Pituflow También Vamos a despedirnos Entonces cantando Vamos a cantarles Al público Esa canción Que es la que está Sonando con ustedes Muy de moda Entonces Adelante Te batiste como La galleta Ahora dice Que no te interesa Que no te gusta La champeta Venla 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 Carlos Dígue Oye Puyá Vigue pelicula Aquí está La antofitufla Te batiste como La galleta Ahora dime Que no te interesa Que no te gusta La champeta Venla, ven, venla, ven Gómela, gómela Cuando pasas por mi lado Me miras como cosas raras Se te quiere guarde a la cara Me miras como cosas raras Gómela, gómela Dice que los champetúos Somos coletón Dice que los champetúos Somos coletón Sé que te devoran Te parten pedacitos Como la galleta Sé que te devoran Te parten pedacitos Como la galleta Muy Cesariza DJ Guari Nevado el productor Tito Piano Hoy es fría Ah, 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 ah Ven, venla, ven Como va, 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 va Bailar Como se me, 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 me mueve Cuando está dentro de su casa Como pa, 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 baila Sé que te devoran Te parten pedacitos Como la galleta Sé que te devoran Te parten pedacitos Como la galleta Rony Produce Rony Produce A lo maestro Y aquí está el antopituflo Ver, 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 Ver Se partió Se partió Se partió Yo, 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 yo Te partiste como la galleta Ahora dime que no te interesa Que no te gusta la champeta Ver, 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 Ver Se partió Se partió, se partió, tío, 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 tío Te partiste como la galleta Ahora dime que no te interesa Que no te gusta la champeta Verla, ver, ve Te gusta el meneo, me, 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 me Ahora dime que no Vez a la vez Te batiste como la galleta, ahora dime que no te interesa, que no te gusta la champeta Verla, ve, verla, ve, se partió, se partió, se partió, tío, 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 tío Te batiste como la galleta, ahora dime que no te interesa, que no te gusta la champeta Verla, ve, verla, ve, se partió, se partió, se partió, tío, 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 tío Te batiste como la galleta Te batiste como la galleta